Integrantes de la Liga Estudiantil Ramón Pardo se manifestaron en el Centro Histórico de Oaxaca en rechazo al supuesto incremento a la tarifa del transporte público. Los inconformes retuvieron al menos 30 camiones urbanos y bloquearon la avenida Independencia durante unas horas. Ahorita únicamente tenemos bloqueado lo que es Independencia 5 de Mayo, Independencia Alcalá, Independencia García Vigil, Independencia 20 de Noviembre. Frente al Palacio de Gobierno quemaron simbólicamente un camión hecho de cartón. ¿Cómo advertencia de lo que pasará si las autoridades estatales deciden subir el precio del pasaje? El camión que quemamos fue simbólico y fue nada más como una representación de la contaminación que causan las unidades chatarras que mantiene el pulpo camionero. Y también es una representación de lo que vamos a radicalizar nuestras acciones en cuanto a si se llega a dar esta alza del transporte. Por lo pronto exigieron una mesa de diálogo con representantes de la Secretaría General de Gobierno para que se garantice que no habrá ninguna modificación a la tarifa actual. La Secretaría de Vialidad y Transporte asegura que sigue valorando el tema pero hasta el momento no se tiene nada oficial. Para Diario Marca, Rubén Cruz. Para Diario Marca, Rubén Cruz.